Hijo de su madre, le tomé una foto chingona y no va a salir a hacer el video A ver mamá por donde la vamos a subir Agárrese de mí, agárrese, 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 agárrese de mí Pobre mi mamá, mira nomás, todo para sacar es una foto de la gente No, la rodilla que me golpeé, como que no me ayuda No, todavía no, pues también no era un golpe Fue un chingadazo dijo Victoria No, no, vamos a hacer un golpe